Señoras y señores, aquí vienen Ido Joan, Easy, en la canción colombiana. Tiempo, tiempo, si puedo mirar. Chicos, chicos, san y cualificados. Tiempo, tiempo. Todos con las manos arriba. Dale, dale. Uno, dos, tres. ¡Aguanta! 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 Hola, papi chulo porque acá está ñeta. La velota, Chavilla está, lleva jane호era. Santa Teresa, cinco cervezas y tierra cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!